Música Comenzaba el día Y este con Sebastián Comenzaba el día Y gracias al canto, al canto y adiós Por esta alegría Gracias por mi mal canto y adiós Por esta alegría ¡Anda! Música 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 Cuando cayó la lluvia, estoy contándote todas sus penas Y bajo la huella, cada suya, a ti se encuentra Cuando cayó la lluvia, el que acaba de hacer tu alegre risa Y bajo la lluvia, una sinfonía, topa la risa Cuando cayó la lluvia, en ojos puestas, lo que yo siento Y bajo la lluvia, no contestas, con un silencio Y en el distante, se sigo acá, yo no me paso ni bajo la lluvia Y bajo la lluvia, en ojos puestas, lo que acaba de hacer tu alegre risa Cuando cayó la lluvia, bajo la lluvia, la caricia suya Porque ya sigan, lo que digan Porque la lluvia, la es, porque la lluvia, la es, porque la lluvia, la es Porque la lluvia, la es, porque la lluvia, la es, porque la lluvia, la es Porque la lluvia, la es, porque la lluvia, la es, porque la lluvia, la es Y bajo la lluvia, la lluvia, la es, porque 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 la lluvia, la es